vamos a proceder a armar vamos a colocar los sellos sellos nuevos hay que lubricar los sellos porque vamos a colocar la válvula de expansión se tiene que sentir fíjense acá esa es la cintura que tiene que quedar en el sello para que el sello logre sellar correctamente hay que tener un cuidado único con el aprete ya que estamos trabajando con aluminio y el aluminio es bastante traicionero un aprete sobre medido y puede dañar el hilo luego colocamos el termistor vamos a colocarlo al otro lado ahí va el termistor colocamos en la caja pero primero es colocar vamos a colocar el calce esta de acá veo que caigan los calces los calces los respectivos calces ahora viene el evaporador también es una caja y espérate ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Calzamos el sensor de temperatura Ahora Ahora ¿Qué pasa? Vamos cerrando Ahora viene El calefactor Que debería ir Por este estado De esa manera Ya entonces Tenemos Un radiador Evaporador instalado La tapa Vendría haciendo esta No me equivoco Va en esta posición ¿Vendría? ¿Cómo se vendría? Esta pieza lleva dos tornillos ¿Vendría los tornillos? ¿Vendría siendo estocos? Ahí está adentro Tenemos eso listo Acá viene otra tapa Esta va acá Esta debe llevar un calce Perfecto ahí Perfecto ahí A ver No recuerdo No, esto va por fuera Eso va ahí Y eso va ahí De acá al medio Llevo un tornillo Ahí ya la calefacción Queda firme Dos tornillos aquí arriba Que es para sellar la caja Tendría que ser uno ahí Y el otro Va acá Vamos Bien Perfecto Ahora Va una tapa Voy haciendo esta tapa Va ahí No, voy a colocar Atrás Vamos a colocar primero La resistencia Para que no me moleste Debería ir ahí Esa es la posición También con dos tornillos Así me sale más fácil Y no me interrumpo Lista la resistencia Ahora viene la tapa Esa va ahí También llevo un tornillo Listo Ahora Ya nos queda El motor La turbina La turbina Tiene que llevar El tubo Que calza ahí Importante Ya que si queda afuera Se puede quemar Esa turbina Y lleva tres tornillos Uno, dos, tres Tornillos No, 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 no No, no, no No, no No, no ¿Te ocuparon el...? ¿Llevaron esta? No. Mira. ¿Cagó? Mira. Esa ventilla. ¿Ah? ¿Por ahí lo pudiste sacar? No. Acá está el otro. Quedan dos tornillos. Forza. Y, entonces, tendríamos todos los tornillos puestos. ¿Qué nos quedaría? Al parecer, estamos ok. De ahí estaría la caja. Ahí estaría la caja terminada en su totalidad. Lista para ser instalada. Lista para ser instalada.